Ya estamos de regreso en tu programa Entérate Online. Por aquí quien le saluda, Rosalyn Hernández. Son exactamente las 11 y 11 minutos de la mañana aquí en Miami, Florida. Vamos a pasar a nuestra primera sección, lo que sucedió en el mundo una fecha como hoy. Ok, se promulga una ley que permite, perdón, que prohíbe el trabajo de mujeres y niños en las minas. Para el año 1921, en Estados Unidos, se promulga la primera ley de cuotas que restringe la inmigración. Para el año 2018, en Reino Unido, se celebra la boda entre el príncipe Enrique de Sunset y Meghan Markle. Y en el año 2019, HBO transmite el último episodio de Juego de Trones. Hoy se celebra Francia el Día Nacional de Bretaña. Y en El Salvador y México es celebrado el Día del Mercadólogo. Hoy amanecimos con unas cifras oficiales del COVID-19 a nivel mundial de 4.829.232, liderando esto Estados Unidos, Rusia y Brasil respectivamente. Bueno, Brasil es el país más grande de toda América del Sur y ahorita representa el país más infectado. Ok, lamentablemente. Hoy amanecimos con una cifra de 319.031 fallecidos y 1.801.461 recuperados. Están liderando esta lista de países que están logrando la recuperación de sus pacientes, Estados Unidos, Alemania y España. Ahora pasemos a nuestros titulares del día de hoy. Ok, el primer titular, siguiendo por supuesto la misma línea del COVID-19, según el mayor estudio publicado hasta la fecha, los pacientes recuperados del COVID-19 que vuelven a dar positivo no contagian a otras personas. Esto es fantástico. De verdad es una buena noticia. Y en la mañana cuando estuve leyendo esta noticia, siento que de verdad me dice el cuerpo porque es una buena noticia. Sentimos como que una luz al final del túnel y que realmente esto pronto va a pasar. Amén y que así sea. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur han realizado un seguimiento de 790 contactos de 285 pacientes repositivos. Los supuestos reinfectados y no encontraron ninguna evidencia de propagación de la enfermedad. Las personas, bueno, estos pacientes le están nombrando repositivos. Son el resultado de un fallo en la distinción de las pruebas de PCR entre partículas virales de coronavirus efectivas y muertas. De ahora en adelante, las autoridades del país no requerirán una confirmación negativa tras el alta hospitalaria de los casos que hayan vuelto a identificarse como positivos con este COVID-19. Cosa para las personas que vuelven a su trabajo, los niños que vuelven a la escuela. Esto es una excelente noticia. Las muestras del coronavirus del COVID-2 recogidas en los casos positivos no eran viables para el cultivo en laboratorio, lo que confirmaba que no eran infecciosas o no eran restos, eran restos muertos de este virus. Los resultados de la prueba de cultivo de 108 casos fueron todos negativos. Bajo los nuevos protocolos no se requieren pruebas adicionales para los casos que han sido dados de alta del aislamiento. Por lo tanto, los empleados y las escuelas no deberían exigir que los casos dados de alta den un resultado negativo de la prueba de PCR para volver al trabajo o a clase tras el alta del aislamiento. Esto lo aclararán los científicos encargados de este estudio. Excelente. Ahora nos vamos a otro titular. Vámonos al estado de California. En este estado inicia su plan de ayuda económica indocumentado por el coronavirus. A partir del día de ayer lunes, los inmigrantes indocumentados que viven en el estado de California podrán aplicar a un plan de asistencia de emergencia por el coronavirus con un pago único de hasta mil dólares por hogar. Este programa de asistencia por desastres para inmigrantes de California específicamente es el primero en el país en apoyar a los inmigrantes irregulados afectados por la pandemia. Estos que quedaron, por supuesto, excluidos del estímulo económico federal aprobado por el Congreso. El programa otorga 500 dólares por adulto o un máximo de mil dólares por hogar a todas aquellas personas que compran y preparan sus comidas juntas. Hasta el 30 de junio o hasta que los recursos se agoten. El beneficio se repartirá por orden de aplicación. Ya habíamos hablado de esta noticia, pero retomamos nuevamente el recordatorio ya que a partir del día de ayer en adelante es que se van a empezar a recibir estas solicitudes. Para aplicar, ¿qué deben comprobar los solicitantes? Pues que sean mayores de 18 años, que es un inmigrante sin documentación y que no fue elegible para recibir el estímulo económico federal por el coronavirus ni a los subsidios por desempleo. Y por supuesto que ha experimentado dificultades económicas por esta pandemia, personas que se quedaron sin trabajo. Los recursos serán manejados por 12 organizaciones civiles. Para aplicar, debe ponerse en contacto con el grupo que representa el condado donde residen y ahí pueden consultar la lista de organizaciones y los condados bajo su cargo. Bueno, estas organizaciones se comprometieron a no divulgar la información. Muchas personas están indocumentadas, tienen miedo de revelar su información, su dirección, sus datos por el problema de inmigración. No son personas sin documentos que están de manera ilegal dentro del país. Pero estas organizaciones civiles que están encargadas de ayudar a este estímulo económico, esta ayuda económica para estos inmigrantes indocumentados en el estado de California se comprometieron a no divulgar esto y que esto no va a representar una carga pública para el estado. No va a ser considerado como tal, como una carga pública. Ok, bueno, con esta información nos vamos a otra pausa comercial y ya regresamos aquí en tu programa Entérate Online. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Entérate Online. Por aquí, por supuesto, Roselyn Hernández, transmisión en vivo desde Miami. 11 y 26 minutos de la mañana, son aquí en la ciudad de Miami exactamente. En el bloque anterior hablábamos acerca de la ayuda económica para el estado de California. También hablamos de las cifras mundiales del COVID-19 y lo que sucedió en el mundo. Una fecha como hoy. También, por supuesto, hablamos del estudio publicado en el que informan que las personas quedan positivos nuevamente después de ser recuperadas de esta epidemia. No representan una advertencia para la sociedad. Es decir, no pueden volver a contagiar a nadie. Esto es fantástico. Es una buena noticia. Ahora, continuando con las noticias del mundo, vamos a una información súper importante aquí en los Estados Unidos. Al parecer, los Dreamers esperan ansiosos la decisión de la Corte Suprema sobre el DACA. Bueno, recordemos que la ley Dream, acta del sueño, es un proyecto legislativo bipartidista que se debatió en el Congreso estadounidense junto a la reforma migratoria, el cual dio un camino hacia la ciudadanía estadounidense a estudiantes indocumentados que hubiesen llegado a Estados Unidos siendo menores de edad. Este proyecto legislativo fue presentado en septiembre del año 2006. Este lunes 18 de mayo fue un día angustioso para estos chicos en el que hubo noticias. No hubo noticias al respecto. La Corte tiene hasta el 30 de junio para tomar una decisión. Esta ley tiene una reforma cada cierto tiempo y este es el momento que están esperando esa reforma, a ver qué es lo que va a pasar. Una decisión con relación al futuro del programa DACA. El fallo se espera desde el mes de enero. Los fallos del máximo tribunal se dan cada lunes, con excepción del lunes 29 de mayo, que es el día festivo aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, el día siguiente que se espera un posible dictamen es el martes 30. Esperemos que las decisiones sean favorables para este grupo de chicos que entraron con edad, menores de edad en este país y que ahora su legalidad en el país depende, valga la redundancia, de esta ley del DACA. Y ahora vamos con el país, con Brasil, con vámonos a Sudamérica. Brasil ya es el país con la tasa de contagios diaria más alta del mundo en la última semana, representando el 13% de todas las transmisiones a nivel global y superó a países como Italia, España y el Reino Unido. Además, los casos crecieron en promedio un 5.5% cada día cuando Estados Unidos, que tiene la cifra total más alta, fue del 1.6%. El último boletín del Ministerio de Salud, divulgado este lunes, reportó 13.140 nuevos casos del COVID-19 en las últimas horas, convirtiendo a Brasil en el tercer país con más infectados a nivel mundial. Con ese balance, la cifra de contagios ascendió a 254.220 y superó al Reino Unido, que tiene actualmente 247.000. En el tercer lugar de la lista de países con más casos de coronavirus. Este lunes era previsible lo que sucedió el día ayer, ya que en la última semana el crecimiento de contagios fue exponencial. En apenas unos días, el país suramericano superó a Italia y España en el total de infectados. Los más afectados, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, siguen siendo Estados Unidos con 1.496.000 y Rusia con 290.000. Hasta este domingo, cuando se reportaban 241.000 infectados, los nuevos casos diarios crecieron en un 5.5%. Bueno, esperemos de verdad que esto mejor. Yo pienso que esto se debe a que las personas, cuando esto empieza a pasar, no tomamos en serio. ¿Qué sucedió aquí así en Estados Unidos? Ve a las personas con fiestas, muchos lugares y empresas que no eran incluso esenciales, continuaban laborando en las mascarillas. Ok, cerramos nuestras puertas y no recibimos público, pero adentro de los empleados 5, 10, 15, 20 empleados seguían sin previsiones. Entonces, esta falta de responsabilidad al inicio fue el punto clave para la pandemia y para la propagación del virus. Me imagino que así pasa en muchos países. No estamos acostumbrados a pasar algo así y al principio no le damos un poco de importancia a la importancia necesaria. Bueno, esperemos de verdad que todo esto pase muy pronto y bueno, ya muchos países han reabierto su economía, han reabierto escuelas, restaurantes, etcétera. Esperemos que la responsabilidad siga siendo la misma y le hago un llamado, por supuesto. Aprovecho esta plataforma y esta ventana de comunicación para hacer un llamado a los dueños de negocios para que mantengan estas previsiones, ok, y las hagan cumplir para que por favor la economía siga abriendo y cada día las noticias sean mejores. Entonces, bueno, ahora vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos aquí en tu programa Entérate Online. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Entérate Online. Por aquí, bueno, les habla Roselyn Hernández con esta transmisión totalmente en vivo, por supuesto, y de manera simultánea por nuestro canal de TV por streaming y por nuestra emisora de radio online. Aquí, por supuesto, en las plataformas de nuestro sitio web AmazoniaMiami.com. Bueno, esta es la sección dedicada a la salud, pero hoy quisiera hablarles acerca de un poquito de lo que está sucediendo en nuestros estudios de lo que viene. Ya ayer nos confirmaron la fecha para nuestro programa Belleza VIP por el espectacular Rafael Acosta, estilista profesional especializado en coloración, en coloración, en maquillaje. Es de verdad lo máximo. Su programa va a ser todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, en nuestro canal de TV por streaming. Recuerden que la grabación es posteada posteriormente por nuestro canal de YouTube. Esta es una transmisión completamente en vivo. Nosotros aquí, de hecho, no tenemos problema para ver la transmisión en el canal de TV. Hay países que tienen, por supuesto, un poquito de deficiencia con estas plataformas del internet y es un poquito difícil ver en vivo el programa. Pero quiero recordarles, hice este pequeño espacio antes de pasar al bloque de entrevistas porque quiero recordarles que, por ejemplo, en Térate Online transmitido de manera simultánea por el canal de TV y la emisora de radio online. Teenagers Alire es solamente por el canal de TV. Dale Play es por el canal de emisora de radio online. Salve en movimiento a partir de mañana, miércoles, solamente va a ser transmitido por la emisora de radio online. Y el día sábado, el profesor Luis Mellado va a complementar su clase, su programa teórico, en el cual los va a instruir de manera teórica, de qué se trata el pilates, todas estas técnicas de respiración. Entonces, el día sábado él va a complementar con unas clases en vivo. Cuando nos pueden ver de manera en vivo en nuestro sitio web el canal de TV por streaming, no se preocupen porque la grabación se coloca el mismo día o el día siguiente, dependiendo del programa, en nuestro canal de YouTube. Les repito para las personas que no han escuchado los días anteriores. Esto es una compañía, somos dos compañías unidas. Bueno, es decir, Moyestudios Corporation, la compañía matriz de todo lo que ustedes ven, de todo el diseño gráfico, de toda la programación, de toda la realización de efectos especiales, de musicalización, de arreglos, de ediciones, todo esto. Y forma parte Amazonia Miami de un proyecto en donde nace para demostrar lo que este gran equipo es capaz de hacer y lograr como profesionales. Seguimos manteniendo nuestra programación en vivo y tratamos de que así sea, siempre y cuando humanamente sea posible hacerlo. Por ejemplo, tenemos dos integrantes del equipo que están en Venezuela y de verdad que no es posible que esta transmisión la hagan en vivo. Sabemos toda la eficiencia, que no solamente Venezuela, otros países también la tienen con estas plataformas del internet y es un poquito difícil lograr que eso sea así. Sin embargo, ellos nos envían la grabación y nosotros nos encargamos de editarla, de arreglarle la musicalización, de formarla para que sea un programa de TV. Nosotros no queremos, sin criticar por supuesto esto, hay muchos youtubers, muchas personas que se dedican a estos videos grabados, editados y también hay que tener un talento y una disposición y un tiempo, ¿no? También una capacitación para hacerlo. Pero no queremos caer en lo mismo, no queremos hacer una transmisión completamente grabada porque es muy fácil manejar algo y parecer que todo es perfecto cuando no es así. Somos seres humanos y podemos equivocarnos. Queremos mostrarles que eso es así y que tenemos la capacidad profesional sobre todo para lograrlo, ¿ok? Para hacer esta transmisión en vivo y justamente lo mismo que ustedes ven ahora es lo mismo que se postean en YouTube, con la diferencia de que por supuesto nuestros editores quitan la parte que nos vamos a la pausa y regresamos para que ustedes obviamente no sea de manera fastidiosa, cansón, ver las pausas igual que como se ve en vivo. Obviamente esto se hace, pero de resto todo es completamente como ustedes lo están viendo. Estamos trabajando para prontamente llevarles una especie de documental, un video donde vamos a hablar de cómo nació todo esto. En qué momento nace, donde cada uno de los integrantes de este equipo hable un poco de qué le ha parecido la experiencia, de cómo la han disfrutado, de cómo nació, de qué pasó al principio. Nosotros empezamos, por ejemplo, con Entérate Online por la radio. Después empezamos con la programación de TV, empezamos con un estudio, volvimos a otro. Este es el tercer estudio, Entérate Online. Adicional, empezamos con otro nombre. Entérate Online al principio se llamaba Amanece en Amazonia. Luego decíamos, ay Dios mío, no queremos redundar la palabra Amazonia, Amazonia, Amazonia. Nuestro sitio web Amazonia.com, en Amazonia, Miami. No, vamos a cambiarlo. Entonces adaptamos esto. Casi todos nuestros programas están adaptados a lo mismo. Todo está organizado para demostrar nuestro profesionalismo. Los programas tratamos de que sea medio Spanglish, que tenga una palabra en inglés, una en español. Tenemos Entérate Online, Teenagers al aire, Dale Play, Avances de Rodrigo, vamos a tener belleza, VIP, Salud en Movimiento y después trae algo más. La mayoría queremos mantenerlo así. Entonces, bueno, solamente quería pasar un, dedicar este espacio para esto. Vamos ahora a una pausa y regresamos enseguida para la entrevista con nuestro invitado de hoy, el chef Diego Campos. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Entérate Online. Son exactamente las 11 y 47 minutos de la mañana. Así que bueno, no quiero perder tiempo. Vámonos directamente a presentar a mi invitado de hoy. Bueno, tengo el gusto de tener aquí en mi programa, por supuesto, un caballero. Su nombre es Diego Campos. Él nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y nos cuenta que desde muy corta edad soñaba con vivir en los Estados Unidos. Y aunque esto representaba solo una de sus ilusiones más anheladas en su vida, trabajó muchísimo para lograr sus sueños. El primero era emigrar a este país y el segundo era cocinar. Actualmente vive en Los Ángeles, California y es uno de los chefs más populares en este país. Ha tenido el privilegio de cocinar para Antonio Banderas y Sofía Vergara. Como por ejemplo, su estilo y disciplina en su campo han destacado a Diego entre los mejores. Adicional, esta pasión complementa el arte de cocinar con el arte de pintar, pues también se convirtió en un pintor abstracto. Su frase como ser humano, en la vida hay que saber conocer lo que no quieres. Bueno, frase muy original, pues siempre decimos lo contrario, saber lo que quieres. Bienvenido Diego, es un gusto para mí tenerte en mi programa. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muy bien, gracias por la entrevista. Qué bueno. Diego, lo primero que me gustaría saber es acerca de esta frase. Dime, ¿cómo es eso de saber lo que no quieres? ¿De dónde nace esta frase tan original? Bueno, es una frase que me gusta mucho y la aprendí de una persona también que me enseñó muchísimo que siempre en la vida es como que sabemos lo que queremos, pero también a la vez hay veces que lo logramos y hay veces que no lo logramos. Entonces para mí es más importante siempre saber lo que uno uno no quiere porque pienso que sabiendo lo que no querés va a llegar lo que querés. Exacto. Así es, completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo es que logra Diego llegar a los Estados Unidos? Me cuentas que fue una oportunidad que se te presentó. ¿Cuál fue esa oportunidad? Bueno, yo más o menos recuerdo que cuando tenía como unos 15 años estaba mirando un día la televisión en Argentina, obvio, y vi que era el momento que estaban inmigrando muchas personas, ¿no? A Estados Unidos, principalmente a la ciudad de Miami. Y entonces vi que había un chico, siempre recuerdo, que era argentino, que lo estaban entrevistando, que estaba cocinando pizzas. Ok. Entonces a mí me pareció, me encantó y yo siempre como que soñaba con venir para acá, pero no tenía, no sabía ni cómo iba a llegar. Hasta que de repente pasaron mucho tiempo después para resumirlo y bueno, nada, por medio de un amigo muy importante en mi vida, me dijo, mira, yo me voy a Estados Unidos cuando yo tenía 19 años. Y entonces me dijo, es la oportunidad que si querés venir podés hacerlo. Y entonces, bueno, él me dio una gran ayuda y empecé a hacer todo lo que hay que hacer para viajar, ¿no? Que no sabía cómo lo iba a hacer porque no sabía nada. Era muy chico para todo lo que quería hacer, ¿no? Claro. Así es. Bueno, tenías, tenías tú, eras muy chico, pero ya tenías claro cuáles eran tus sueños y lo que querías lograr, ¿no? Te enfocaste y me... Sí. Siendo incluso tan chico, bueno, tú viste siempre enfocado en lo que querías y en lo que no querías también. También, también, principalmente. Diego, cuéntanos cómo fue esa adaptación después que pisas el suelo americano. ¿Cómo fue esa adaptación como inmigrante? ¿Sabes? El cambio de cultura. ¿Pasó en algún momento por tu cabeza retornar a Argentina? Bueno, sí. Bueno, el cambio de cultura siempre me gustó mucho, interesarme por los países. Me encantan los acentos. Me encanta aprender cómo habla la gente de diferentes países, ¿no? Me encanta porque digo que es algo... Si inmigras a este país, es algo fabuloso poder hablar con una persona de Venezuela, de Colombia, de México, de cualquier otro país y poder entender, ¿no? Porque si bien hablamos el mismo idioma, pero hay cosas que tenemos diferentes nombres y eso es lo que más me gusta aprender. Y volverme, sí, se me pasó dos veces en mi vida muy feo. Una vez que me quedé sin trabajo, sin nada, fue ahí en la ciudad de Miami y me senté una noche en la playa y dije, si me vuelvo ahora, no voy a regresar nunca más. Claro. Porque la situación en Argentina fue empeorando, empeorando, empeorando y iba a ser mucho más difícil que yo regresara. Claro. Entonces, sin un centavo en el bolsillo, dije, me quedo y que sea lo que Dios quiera que sea. Claro. Bueno, yo creo que todos hemos pasado por eso. Nosotros hace unos días cumplimos cinco años de haber emigrado desde Venezuela a este país y creo que todos hemos tenido ese momento duro, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que mi esposa y yo siempre mantuvimos bien claro era que el regresarnos a nuestro país no era una opción, ¿ok? Totalmente. Piensa en cualquier cosa, piensa que te vas para otra parte, piensa que vas a buscar otro trabajo. Bueno, ni modo, ya no puedo trabajar en cocina, ni modo, voy a buscar cualquier trabajo con intención de generar ingresos. Pero el retornar, ¿verdad? Pienso que es una de las claves, ¿verdad? Es lo primordial para seguir enfocándote y no desmayar, pues, para lograr tu sueño y tus mentes. Totalmente. Y es lo primero que te viene a la cabeza es irte, me voy. Claro. Me voy. Y pienso que en la vida, en la vida nunca tenemos que huir, ¿no? Siempre tenemos que enfrentar y imagínate que, nada, las cosas malas van a aparecer siempre, lamentablemente. Así es, completamente. Tenemos que estar preparados para eso. Diego, has tenido el privilegio de cocinar para grandes personalidades. Bueno, yo solamente nombré dos, pero sé que esta lista es mucho más extensa, ¿no? Cuéntanos de eso. Bueno, yo empecé a trabajar en un restaurante muy famoso aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y, bueno, a raíz de eso empecé a conectarme con mucha gente. Empecé a conocer porque yo soy muy introvertido, ¿no? Me gusta hablar con uno o con otro. El inglés, aunque tengo mucho acento y a veces lo hablo mal, igual me invito y abro. Y ser un poco, en esta profesión y en este país tenés que ser un poquito descarado, ¿no? Porque si no, lamentablemente, no podemos hacer nada. Así es. Y, ¿cómo es? Bueno, empecé a conectarme con gente, empecé a conectarme con gente y tuve la primera clienta que le cociné así famosa fue para Nancy Riegan. Imagínate. Sí, antes de morir, ¿no? Sí. Y cociné a la dueña de Blooming Day también, tuve la oportunidad de conocer. También cociné para la cantante, bueno, que ya tampoco falleció de una summer. Ok. Y, bueno, a raíz de ahí siempre por la conexión de un chef, de otro chef, ir a eventos. Y, bueno, que me contrataban. Entonces, bueno, la semana que viene hace un open house Sofía Vergara. Entonces, vamos a trabajar a la casa de Sofía Vergara. Ok. Antonio Bandera. Y, bueno, siempre por uno o por otro fue la conexión y fue algo fabuloso realmente. Claro. Algo que yo no pensaba jamás, cocinarle a Antonio Bandera, ¿no? A Nancy Riegan. Sí. ¿Entiendes? Nada, yo qué sé, ahora últimamente le he hecho empanadas a Ricky Martin también, que les encanta. Sí. Y... Sí, la empanada argentina, buenísima. Sí, sí, les gusta mucho. Así que, bueno, también he tenido la oportunidad y, bueno, nada, trabajando de lo que me gusta, con placer, cocinando para los demás. Claro, siendo lo que te guste, eso es lo más lindo y lo más importante. ¿Qué se siente haber logrado este sueño ahora cuando dices que llegaste allí y recuerdas en el mismo momento, aquel momento cuando te sentaste en la playa casi que devastado, ¿no? Por lo que estabas pasando. ¿Cómo sientes? Hablamos telefónicamente y me comentaste que te apasionaba también demostrarle al mundo y alzar la voz en que los sueños se pueden lograr, en que realmente es viable, incluso cuando somos inmigrantes, cuando no estamos en nuestra cultura, cuando estamos fuera de nuestro espacio de confort. Por favor, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora? Bueno, me siento, la verdad, que me siento muy bien. No te puedo decir que me siento satisfecho porque siento que todo el tiempo y todos los días de mi vida me busco un reto, ¿no? Y todos los días de mi vida empiezo a competir conmigo mismo. No me gusta, no soy una persona que compito con los demás porque es lo que menos me interesa. Siempre, siempre en la vida es importante no fijarse en lo que la otra persona está haciendo. Exacto. No, siempre fijarse en lo que uno, en lo que uno, en lo que uno hace, ¿no? Es como cuando abrís un restaurante, no podés fijarte si el restaurante del frente vende más que vos. Siempre vos tenés que estar enfocado en el tuyo. Claro. Y, bueno, a raíz de eso, siempre pienso que las personas, y a mí me gusta hablar con muchas personas con motivos de diferentes nacionalidades. Y a veces los veo y tengo amigos, ¿no? Y siempre pienso, mucha gente tiene ganas de hacer cosas y no lo hace por miedo a, o por miedo a mucha gente que inmigra y les cuesta tener sus papeles. Y entonces yo pienso que es algo que no nos tiene que parar. Podemos seguir, podemos seguir y podemos hacerlo. Tenemos que luchar, lo obvio, porque lamentablemente si migramos acá, estamos en un país diferente donde tenés que luchar diferente. Y cuesta mucho más, cuesta mucho más. Pero si tenés las ganas, si tenés las ganas, lo podés hacer, lo podés lograr. Pienso que podés lograr todo. Y nunca nos tenemos que dar el tiempo, oh, este año voy a hacer tal cosa, porque lamentablemente a veces no funciona así la vida. Así es. Los tiempos de Dios son los que Él dice cuándo va a hacer para vos tal cosa. ¿Cómo es que, Diego, entraste a la cocina? Leí por ahí, bueno, y algo que me comentaste telefónicamente, que pensaste, entraste porque recibiste un trabajo en la cocina. Y ahí dijiste, bueno, esta es mi oportunidad, ¿no? ¿Eso fue lo que te llevó a seguir apasionándote por este arte? Sí, bueno, la cocina siempre me ha llamado mucho la atención. Tengo, bueno, tenía un tío que falleció que era cocinero también, y mi abuela también era cocinera. Ok. Tenía un pequeño restaurante en Buenos Aires. Y bueno, imagínate que a mí me mandaban, siempre dormía en el restaurante y que hasta los ocho años me la pasaba jugando en el restaurante todo el tiempo. Y bueno, cuando llegué a la ciudad de Miami, lo primero que me apareció es trabajar en una cocina. Y entonces dije, bueno, me parece que esta es la oportunidad para crecer y aprender, porque yo no sabía, hasta que tuve también después con el tiempo, tuve la oportunidad de hacer un curso en el Miami Day. Ok. Y bueno, a raíz de ahí me salió una propuesta de trabajo en Los Ángeles. Y bueno, entonces empecé a, dije, bueno, no la voy a desaprovechar. Por eso a veces cuando te sale una propuesta es tomarla, ¿no? Y no pensar que si te puede salir bien o te puede salir mal, porque siempre el peor fracaso es no hacerlo. Claro, así es. Y bueno, entonces hasta que me vine a trabajar a Los Ángeles y a raíz de ahí empecé a profesionarme más y más y más y más y más. Y a conocer personas principalmente, que es lo más importante siempre digo de cuando queremos hacer un tipo de trabajo. En mi caso yo soy chef, pero si mañana quieres ser mecánico, siempre tienes que ir por el lado de lo que tú quieres, ¿no? Y te tienes que, te tienes que juntar con las personas adecuadas para poder lograr lo que quieras. Así es, bueno, eso es algo, tengo poco tiempo, pero me gustaría complementar lo que estás diciendo, esa parte que acabas de mencionar de las personas adecuadas, ¿no? Pienso que a veces, yo siento que yo maduré cuando llegué a este país, con todo lo que pasas. Empiezas a enfocarte y darte cuenta qué es lo verdaderamente necesario en tu vida y qué no, incluyendo las personas, ¿no? Si estás con las personas equivocadas, lamentablemente los resultados no van a ser los mismos. Por ahí los grandes exitosos, estas grandes personalidades siempre dicen que, bueno, que tengas, te desprendas de las personas que tengas que hacerlo, lamentablemente, para poder seguir tu rumbo. Quizás si no hubieses tomado ese riesgo de irte a Los Ángeles, estuvieses ahorita pensando qué hubiese pasado, si me hubiese ido, que me quede aquí. Y eso de verdad que te lo aplaudo. El riesgo es lo principal también. Muchas gracias, muchas gracias. Diego, ya tengo muy poco tiempo, pero quiero, bueno, por supuesto que agradecerte infinitamente por habernos compartido tu experiencia y, sobre todo, por permitirme esta entrevista. Antes de irte, quisiera que me dejes tus redes sociales, cómo pueden contactarte. Sé que haces cocinas de manera para eventos privados y todo eso. Bueno, mis redes sociales son Chef Diego R. Campos y en Facebook figuro como Diego Campos. Ahí me encuentran todos, siempre estoy poniendo recetas, estoy poniendo lo que cocino, bajo muchas historias y, bueno, nada, la fuerza para todo el mundo con lo que está pasando ahora en el mundo con la pandemia. Y, bueno, y vamos a salir todos adelante si Dios quiere. Así es, amén, así será. Bueno, te mando un abrazo virtual por aquí y cuídate mucho. Muchísimas gracias. Estamos en sintonía. Tenemos unos planes por allí con Diego. Totalmente, totalmente. No se pueden perder esa información. Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, nos despedimos con Diego Campos. De verdad, una historia súper inspiradora. Uno de los latinos que se suman más a eso de que sí se puede, sí podemos ser inmigrantes y también exitosos. Y de verdad que me encanta entrevistar y tener en mi programa gente que te deje una enseñanza y muchísimo entusiasmo para encaminarte a que logres tus sueños y tus metas. Con Diego me despido y la invitación es para mañana. Mañana voy a tener de invitada a Vanessa Herrera, la chef pastelera que va a tener su próximo programa aquí, a estrenarse el día jueves en las plataformas digitales de Amazonia Miami. Cuídense mucho. Bye, bye.